Estás escuchando, pero atención, mientras mi querido compañero Demian busca al ganador. En el bolillero estamos viendo el sistema. Atentis, tienen que decir hola pulso, si no cortamos el teléfono y llamamos a otro candidato, porque bueno, es así la regla, si no nos retan, me la cobran a mí la plata. Vos decís ya coqui y yo paro en el sistema donde sea y salgo. ¿Vamos? Saxista remisero. Ya. Bien. ¡Ay! El ganador es remisero. ¿Es hombre? Es caballero, sí. Es caballero. Su nombre comienza con R. Atención, remisero y su nombre empieza con R. ¿Rodolfo, Alberto, acaso? Re. ¿Raúl? Raúl. Raúl, remisero, atención, Raúl, 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 remisero. Remisero, a ver, 891. 891, Raúl, remisero. Remis 2583, dejó sus datos. Raúl, 891, los últimos tres del DNI. Raúl, estás en el remis, por favor, te pido. 2583, el móvil. Móvil 2583. Raúl. ¿Qué están escuchando, Raúl? Ay, te vamos a llamar. No pueden decir ni hola Coqui, ni hola Sultana, ni hola Marita. No. Hola Pulso. Ay, no te lo puedo pedir. Aunque estés con pasajeros, frenar auto. Bueno, lo llamamos, a ver. Raúl. Hola. Raúl, Raúl. Te llama Coqui, Raúl. Hola. Tenés que decir hola Pulso. Raúl, Remis. Ay, qué nervioso. Hola Pulso, hola Pulso. Ay. No, chicas. Me siento Susana. Vamos, Raúl. Hola, ¿cómo estás? ¡Ah! Hola, muy bien. ¡Molá, bravo! Hola, Raúl. ¡Hola, Raúl! ¿Cómo estás? Bien, bien. Ay, sacate el barbijo, Raúl. Te escuchamos raro, Raúl. Sacate el barbijo. O hablale al teléfono bien. Uy. Raúl, ¿estás? Hola, hola. Sí. Sí, hablale más cerca al teléfono. Sacate el barbijo. Porque se escuchó. ¡Oh, no, Pulso! Claro. ¿Dónde estás, Raúl? ¿Dónde estás? Acabo de llenar a casa. Ay, mi amor. Está agitado. Está feliz. Te ganaste dos lucas en efectivo, Raúl. Sí, gracias, gracias, gracias. ¿Te sirven, Raúl? ¿Estabas ahí con medio flojo la economía? Uh, de contra flojo, sin trabajar en Autorremi, así que me viene bien para pagarme la cuota Autorremi. Vamos, carajo. Bueno, Raúl, escúchame, papito. ¿En qué barrio estás? ¿Podemos saber, más o menos? Sí, sí, en el señor Albuto. Bueno, mañana, entonces, Raúl tiene que venir a retirar las dos lucitas aquí a Marcos Astres, frente a Marcos Astres. Sí, Marcos Astres al 1769. 69, detrás de la antena grande. Es la referencia más cercana. Raúl, hace mucho que escuchas la pulso. ¿Marcos Astres cuánto es? 1769. Ahí te pasamos los datos por privados. Sí, te vamos a pasar todo, no te preocupes. Bueno, bueno, gracias. ¿Hace mucho que escuchas la radio, Raúl? Sí, sí, hace verdad, que hace mucho. Qué bueno. Me perdió un par de estrellas, pero bueno. Bueno, se llegó. Se llegó el momento. Se nota tu alegría y se nota que los necesitas, así que para nosotros es un placer que la radio nos dé este beneficio de poder ayudarlos, aunque sea con dos lucitas. Mañana te venía. Ahora te vamos a escribir por privado en el WhatsApp y ahí te pasamos la dirección y todo, ¿vale? Bueno, gracias. Felicitaciones, Raúl. No dejes de escucharnos. Chau, chau. Raúl, un beso. Muy bien, muy bien. Chicos, el aplauso para Raúl. Bravo. No me da gusto porque fue... Claro, porque ahora todos usan el barri. No se entendió. Parecía que era... Mirá, había escrito acá, está flojo, así que me vendría genial la plata, anotaba Raúl. Aguilar, 891, el ganador, que lo necesitaba y se ve acá laburando. Le pasamos la dirección, viene mañana el horario de encendidos. Qué bueno, viene ahí despobillado. Activo. Qué lindo, que de la nada te llamen y te regalen dos luquitos. Sí, yo estoy tan contenta que me iría a festejar con una canción. Él va. ¿Cuál iba a preguntar? Mira si un día aparece uno de esos ganadores, remisero, taxista, se la quiere llevar y tienen una noche de pasión. Y sí, se llega hasta las dos luquitos, le invita a... Da rabiaje, yo creo que da rabiaje. Si cae de arriba, yo acepto. Sí, sí, se va. Usted es bastante rápido. Es que donde dice aquí... Marcos As, 3771. Todos tus mamarios necesitan. Bueno, vas a... Asquerosa. Hay que ventilar todo eso. Se trata mal acá. No, 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 no. El mensajero de peli que expulso en este programa que se llama Fernet. Es divino que es cada vez más audiencia que se está enganchando a mandar mensajes. Porque viste que hay mucha, mucha gente que escucha en la radio. ¿Y que usted se está preparando la radio? No, no, para nada. Mami, se empieza a preparar la y media. No. ¿Ya está parada con el cargador? Yo estoy presente acá, aquí y ahora. Aquí y ahora. La cosa es que... Gracias a mucha gente, abuelo. Tengo tres pibes que tienen que hacer la tarea, chicos. Un baile, mi vida. Lo vi paradita en sus filmadas. Pero en la sesión sí me gusta, a veces me paro. Ay, no, 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 no. ¿Qué iba a decir? Digo que a veces, como oyentes, nos pasa que estamos escuchando la radio y no nos animamos a escribir. Animate. O decimos, che, ay, bueno, después no me voy a contestar. Ay, voy a hablar de eso. Pero bueno, cada vez hay más gente que se está animando a mandar mensajes. Como este oyente, a ver qué dice. Va bien. Está bueno el tema este que está disponido ahora. ¿Quién es este? Este huace, este huace, este huace. Es cierto, Joaquín. A mí como el tallista hablando así también me explica. Este huace, huace, huace. Me explica. Me tirica, me tirica, me tirica, me tirica, me tirica, me tirica. No era Carla, que me lo decían. No, de Carla Morrison. Capitán Duck. Capitán Duck. Este huace, huace, huace. Antes estuvimos escuchando a Carla Morrison con el tema de disfrutos también. Tengo un mensaje que dice, esta vez el poema va para todos. A ver, sí. A ver qué dice. Quizás piensen que estoy al pedo, pero hoy tengo rima de nuevo. ¿En serio? Se ve el crecimiento del programa, este que la gente tanto ama. Más los tacheros, que se prenden en todos los sorteos. Coqui es la gran conductora. Con su alegría y su voz angelical, es imposible pasarla mal. Aunque a veces la yegua no quiera cantar, su fan se la vamos a bancar. Coqui, ¿para qué no digas que soy brava? Esta vez te cuide, pero la rima quedó media pava. Para no decir una cada. No, no es nada. Demian es uno de los locutores. Seguro lo recuerdan como el que baila y pide seguidores. Un Demian al aire. Vayan a seguir. Por favor, no lo voy a seguir. Gracias. Igual se lo merece. No sube historias de copia a veces. Bueno. Tiene una voz seductora. ¿Qué es? Taxistas, enamora. Tres hijos tiene. ¿Cómo? ¿Tenés que en la casa no tenía tele? No. Seguro tratando de las tareas de mi hijito. Y por su salud, deseo que esta pandemia termine prontito. ¿Cómo domingues? Bueno, no puedo hacer chistes. Es el jefe, el tipo. Solo pido que en el chistero aparezca más seguido Pipo. Sí. Podría seguir, pero no los quiero aburrir. Estoy por finalizar este poema y mientras me pregunto, ¿hasta cuándo vas a robar con esto, Micaela? Es muy buena. Es muy buena. La necesitamos de productora, chicos. Grandes poesías de pequeños autores. No la podemos llamar para que... Son bravitas las coquitas, ¿eh? No le digas bravitas, me puse, me dijo bravitas. Son bravas. Pero yo te lo digo con amor. Con amor, chicos. ¿Cuándo? Todo es con amor. Bueno, me quedo sorpresa. Soy tan sorpresa como todos ustedes. Pero, ¿cómo se inspiran las chicas? Les han dedicado poesía y a Domínguez, que vuelva Pipo. Le tienen miedo a Domínguez, claro. Por favor. Pero... Se dan cuenta, se dan cuenta. Lloré con esa poesía, mando mensaje por acá. Sí, estuvo buena. Hermosa. A ver, más mensajes. No, llámame. Siempre llámame a los parientes. ¿Cómo los parientes? Te va a dar luz, por favor. Le doy mucho la luz, el agua, el impuesto. Pero no te anotaste, querido. Pero, ¿qué pasa? No, vamos a los parientes. No, no, acá no hay truquitos. De acuerdo, ahora somos siete. Las dos luquitas van para... Es al azar, amigos, en serio. Para que estén. Me reí con esa poesía, dice Mariano. La verdad es que estaba tomando el café con leche y escupí todo con la poesía. Se metieron con coquetas, también, gracias a Dios. Mucho coquitas y el vivo pa' cuándo, dice acá. Y el vivo pa' cuándo. El vivo pa' cuándo. La gente... Tus fans te exigen, ¿no? Como que quieren escuchar cantar y todo. Cantar y un vivo. Bueno, son varias cosas que están el viernes. Voy a tener que... Domingo a la noche de cita. Sí, buen plan ese. Ah, sí. De romerita, así, tranquila. A la idea. En pijamita. Muy bien. Las chicas te quieren mercantar, está bien. O en tangalanga. Dice, ahora vende, tranquilo. Hola, soy en tangalanga. Bueno, chicos, tendremos que ir en... Estraples. Estraples, por favor. En toples. Bueno, chicos, nos vamos. Tengo acá para contarle a la gente que hoy teníamos máxima de 21 grados. Estamos ya en prácticamente 21 grados. Cielo despejado para el martes 22 de máxima. Sí. Y el miércoles nos esperan 9 de mínima y máxima de 23 grados. ¡Huevera! ¡Huevera! Es que si no se lo hago, se denotan. Sí, también le gusta el huevero, chico. Gracias a todos los que nos han mandado en lista con todo lo que tiene que hacer. Claro, me pagan. A ver el huevero. El otro, siempre pasa el otro. Ven, a cerilla. No se entiende qué cabajo te compra. Por favor. Gracias a todos los que nos han mandado regalitos parecidos del periodista. Yo le ligué de rebote. Ya soy casi entretenedora, ponemos. Es un saludo. Así que, bueno, gracias por los regaliños. Hoy es lunes, arrancamos con todas las pilas. Mañana, martes, tenemos que seguir igual porque gente queda toda la semanita por delante. Así que hay que ponerle hondo oxígeno. Tenemos más ficción. Tenemos Coqui siempre... Coqui, no mañana, sino ¿cuándo? Mañana. Mañana, mañana. Lo tendré en cuenta. Me toca bien arco. Mañana tenemos la novela en vivo, el fiestero como siempre. Mañana tenemos novela en vivo. Sí. Y la gente a seguir cuidándose. Que, bueno, se va a flexibilizar cada vez más eso en Córdoba. Gracias a Dios. Gracias. Más flexible que nunca. Demian Lacobar. Ahí va a decir. Gracias. Un Demian de aire. Demian Lacobar, Lacobar. Voy a empezar a presentar a Mavi y Lacobar. Demian Lacobar. Gracias, señorita Mavi y Lacobar. A las dos con mejor. Muchas gracias a todos juntos y con mejor. Vivi González, la brujita Trix, con ese sombrero que se ha venido hoy. Alejandro Oliva allí musicalizando con el fantasma al fondo. Un placer, gente. Ferrenet con Coqui. Todos los días a las 14 los esperamos.